Roll, 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 get me down the street Oh no, ay que miedo, me siento muy sola, abandonada, mojada y fría ¿Qué debo hacer? No me queda otra que empezar a nadar para yo... ¿Ah? Creo que por allí hay una isla No me queda otra, nadaré hasta allá ¿Y dónde estoy ahora? Ay mamá, ay tengo mucho miedo Estoy sola en oscuridad, no se ve nada, no hay estrellas, está muy de noche Ay, ¿dónde estoy? Me he perdido No me va a quedar otra que empezar a investigar este lugar hasta que por lo menos me encuentre alguien Alguien me encontrará, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? He naufragado hasta acá, mi bote se ha hundido Ay, qué miedo, qué miedo ¿Dónde estoy? Creo que por el momento me voy a quedar por acá, cerca de una planta Es que tengo mucho miedo Ay, que se haga de día pronto, por favor Esto es una tortura Más que haber naufragado hasta acá ¿Ah? Ya se ha hecho de día Al fin Ahora voy a ir a poder a buscar y conocer esta isla Uy, por allá hay sillas Voy a ir a buscarlas Estas son del barco de donde yo naufragué Me las voy a traer Por ahí pueden servirme para algo Ok, la voy a poner por aquí Ya he conseguido dos Y vamos a ver si encontramos alguna que otra cosa Por allí hay más cosas, más sillas Pero ya tengo dos, así que no creo que nadie me venga a visitar Pero voy a tratar de sobrevivir como pueda A ver qué más hay Vamos a inspeccionar toda la playa porque debo conocerla A ver, a ver qué más hay ¿Qué? ¿Acaso eso es comida? Voy a ir a buscarla nadando, por supuesto, para ver si es comida Sí, era comida, qué genial Allí hay más Ok, tengo una manzana Vamos a volver ¡Qué genial! ¡He conseguido una manzana! ¡Sí! Pero esta me la voy a guardar para después Ya que, pues, me acabo de comer una piña entera Estoy viendo más provisiones por allá Voy a ir a buscar ¡Qué bien! Una botella de agua Esto es genial Vamos a guardarlo también ¡Más frutas! ¡Sí, bananas! Nadaremos Nadaremos En el mar El mar El mar Hay que nadar Nadaremos Nadaremos Y vamos a traernos esto también Que por ahí para algo puede servir ¿Por qué no? Ay, estoy muy cansada Vamos a poner esto por acá Casi me estaría armando mi propia casita, diría yo Vamos a pensar en positivo Si pensamos en positivo Yo creo que todo va a salir bien ¿Sí? Así que, positividad Positividad Para que todo salga bien No lo puedo creer Algo peor que esto me puede llegar a pasar Qué miedo Mejor me voy a ir a refugiar abajo de esa sombrilla ¿Qué es lo que voy a hacer? Estoy perdida Tengo hambre Tengo frío No para de llover La verdad es que es algo preocupante Debo pensar Qué bien Ya paró de llover ¿Un bote? Auxilio, auxilio Estoy por acá Por favor Aquí estoy Hola Auxilio Aquí No te vayas Por favor No te vayas Regresa Regresa Regresen por favor No se vayan Regresen Regresen Y se fueron Bueno Vamos a seguir Buscando cosas A ver si encontramos Algo interesante Voy a seguir Inspeccionando La playa ¿Qué más hay por acá? ¡Wow! ¡Qué divertido! Me voy a poner a hacer Un castillo de arena Tengo un balde Tengo una pala Y tengo agua Así que ¡Qué genial idea! Seis hojas y media Después ¡Wow! ¡Me encanta el castillo Que he creado! ¡Admiren Mi obra maestra! ¡Me encanta El nuevo castillo Hiper gigante Que he creado! La verdad es que No sabía que tenía Todos estos dones Al parecer Soy muy creativa Me ha encantado Muchísimo Hacer este castillo Espero que dure Bastante Porque Me ha costado Muchísimo tiempo Realizarlo La verdad es que Si es una obra de arte Oh por dios He encontrado algo Desenterrando Y buscando tesoros He encontrado Una cuerda Ahora ¿Qué podría hacer Con esta cuerda? Vamos a dejar La pala por acá ¿Qué se me puede ocurrir? A ver A ver Si podemos hacer Algo con esto Sí Sé que con esto Se puede escuchar El océano Ay Es tan bello Pero Bueno La verdad es que Todo el océano Lo tengo aquí Alrededor mío A ver A ver A ver Vamos a poner esto Ahí Y ahí Y ¡Wow! Lo que he fabricado Pero me estoy volviendo Toda una profesional En esta isla Quiero que no me vino mal Quedarme aquí A ver Me las voy a probar ¡Me encantan! Voy a seguir escarbando A ver si sigo encontrando Tesoros No sé Estas son todas las cosas Que he encontrado ¿Acaso esto es un...? Es un teléfono No lo puedo creer Y creo que funciona Ay Tiene muy poca batería Vamos a hacer una llamada Hola por favor Vengan a buscarme Por favor Estoy en una isla He naufragado Estoy perdida Por favor Estoy perdida Estoy muy perdida Tengo mucho frío He naufragado Estoy muy asustada Vengan a buscarme Ya mismo Por favor Se los pido Creo que he visto tiburones Por allá Por favor Venganme a buscar Mucho mucho más tarde ¿Qué tal? ¿Eres tú la que llamaste Por teléfono? Indicando a este lugar ¡Hola! ¡Sí! Me has venido a rescatar No lo puedo creer Ay pero que bello que eres Pero además de eso Eres mi héroe Salgamos de aquí por favor Sí, sí, claro Pero... ¿Dónde dejaste mi teléfono celular? Me urge mucho Y pues... Desde donde llamaste Era mi teléfono celular ¿Ah? Yo solo quiero regresar a casa Salgamos de acá por favor Vale, vale Pero primero mi celular ¡Suscríbete al canal!